Antes de iniciar este video deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar como ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. Amigos como están, el día de hoy tendremos un partidazo ya que se enfrenta el equipo de Monterrey en contra de las Chivas. Deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo si crees que el equipo de Chivas vencerá a los rayados del Monterrey. También te sugiero que te quedes al final de este video. Ya que te diré como ver este partido gratis y por internet totalmente en vivo. Así que no te despegues y también porque no, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 12 en su edición del viernes botanero. Y el día de hoy amigos tendremos un partidazo cuando el equipo de Monterrey busque aprovechar su localidad y reciba a las Chivas que no llegan tan bien a este compromiso. Por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los rayados. Han tenido un buen torneo, pero lamentablemente no llegan tan bien a este partido. Ya que la jornada pasada les tocó perder por la mínima diferencia cuando visitaron al equipo del Cruz Azul. En esa ocasión terminaron por caer 1 a 0. Ahora amigos buscarán levantarse y vencer a las Chivas. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas, dirigidas por Víctor Manuel Bucetich, llegan a este partido de una forma bastante decepcionante. Ya que no le han pasado nada bien a lo largo del torneo. Como recordaremos, las Chivas vienen de perder el Clásico Nacional 3 a 0 cuando recibieron la visita de la América la jornada pasada. Ahora amigos intentaran darle la vuelta a la página y traerse algunos puntos de la Sultana del Norte. Cracks, en la tabla general encontramos a las Chivas en la posición número 14 con 12 puntos. Mientras que los rayados del Monterrey andan bastante bien, se encuentran en la cuarta posición y actualmente cuentan con 19 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Monterrey y Chivas podrás seguirlo a través de la señal en vivo de... Este partido no será transmitido por televisión abierta, pero lo podrás ver totalmente en vivo por la señal de Fox Sports o por Fox Sports 2. Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. O bien si no cuentas con este servicio, no te preocupes amigo, puedes buscarlo a través de la página o la aplicación de Fox Sports. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que te haya funcionado. Y si fue así, no olvides pegar tu buen like y comentar en este video si te funcionó. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.